ok ok vídeo número 331 del curso de proyectos de software seguimos adelante ok listo entonces estamos capturando estos datos para crear un arrendamiento método pago hay di porque dice que este campo el arrendamiento tiene medio pago hay di es medio pago hay di y debería llamarse de esta manera acá medio no es medio pago hay di visto y en la interfaz en el html está guardado así medio pago no medio pago hay di y acá llega de esta manera en el formulario nos faltaría la descripción entonces y puede ir al principio descripción descripción y descripción aparece en otro lado parece que no listo genial podemos utilizar esa ese haití para ese control de descripción falta la tib de aquí ok ok pero esto no es un select esto es un input de tipo texto ta 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 taan require listo quitemos esta marca campo de descripción para un arrendamiento ok entonces descripción vehículo hay di periodicidad hay di medio pago hay di tarifa hay di intentemos otra vez vamos a ver dónde está la ventana control r creamos aquí a 1 dejamos estos datos guardar continúa el error dice que el arrendamiento no tiene me a como así a falta arreglar esto vaya cliente vehículo a ver intentemos otra vez tan 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 o vaya tan porque arrendamiento llegas no atribute método pago en donde aquí medio pago medio pago hay di medio pago hay di medio pago hay di medio pago hay di intentamos otra vez tan 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 vaya todo pago todo pago todo pago es medio pago suena raro no medio pago medio pago medio pago nombre listo control r tan tan están en error a este se creo creemos tenemos aquí aparece la descripción no conoces anni en la base de datos en mig들을 cerwijé light miremos la tabla arrendamiento hay uno no aparece la descripción no la está capturando Ok, lo guardamos Hay error pero está guardando Como tal el dato Se crea el registro en la tabla Otra vez el mismo problema Vaya Cuando nos vamos por esta ruta A ver Medio Pago ID Ya entendí, faltaba aquí Medio pago ID Ok, control R Si salen problemas ¿Verdad? Esto es parte de nuestro oficio D3 Guardar Ya no hay problema Pero hay problema en este otro mensaje Listo Me dan un segundo Yo realizo una modificación por acá Ok, ya El error dice Data Tables Warning Data Tables Warning Table ID Bla 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 Requested Periodicidad For row 2 Vale Esto donde aparece Vayamos al archivo cliente Antes de avanzar Abra un console.log Por aquí Para quitar Acá hay otro Ya no son necesarios Quiero mirar algo Control R La descripción no está llegando Antes Se crean Arrendamientos Pero sin descripción Ok Listo 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 ¿Qué necesitamos? Cuando se crea Esta parte la podemos colapsar Para que nos quede más corto Esto es cuando se agrega un nuevo Aquí es medio pago Bueno realmente Es medio pago Y cuando se listan los datos De arrendamiento Creamos Las siguientes Columnas Esta ID Periodicidad Tarifa Medio pago Hay que traer esos datos Como tal Claro que Se podrían leer A partir de los que Creamos acá Los podemos pasar por rutas O leerlos directamente Del formulario El vehículo ID No es necesario Esto Esta información La podemos crear Quitar Perdón Periodicidad Periodo Así Luego El medio pago Y también La descripción Que necesitamos La tarifa De este modo Entonces Tarifa Medio pago Tan 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 Yo creo que ahí Ya queda bien Intentemos crear otro Lo que no entiendo Es por qué No se agrega La descripción Arrendamiento Tiene descripción Como tal Entonces Por qué No lo crea Cuando se van a enviar Los datos Para creación Se lee El formulario Como tal Se lee El formulario Aquí se leen Los datos Por qué No se lee Como tal La descripción Ah ok Es por esto La descripción Listo Ese era el problema Nuevo intento De crear Un arrendamiento Con Descripción Permítame Un segundo Porque esto Se quedó Resaltado Ya Sale la ventana Pero por qué Que está Llamando La atención ¿Qué es lo que es el navegador el que está llamando la atención acá por el error listo intentemos nuevamente crear no perdón acá en vehículos trae la periodicidad tratan creemos otro voy a indicar aquí de 4 pueden ser estos mismos datos guardar todo sale bien y se agrega genial verdad esto es muy bueno esto es muy bueno yo creo que ahí ya podemos subir los cambios al repositorio remoto y continuar en el siguiente vídeo adiós adiós